Siempre he creído en los amores Como un baluarte para la vida Pasa que a veces, si no hay valores Dentro del alma sería en vano creer en ello Las experiencias en lo vivido Nos marcan huellas de madurez Tanto he gozado, tanto he sufrido Y he amado con avidez Mas no me quejo Es mi existencia La cual me hace Hoy meditar Le hice un juicio A mi conciencia Y salió limpia Puedo cantar Puedo cantar Tanto es Tanto he gozado Tanto he sufrido Y he amado con avidez, mas no me quejo, es mi existencia la cual me hace hoy benitar. Le hice un juicio a mi conciencia y salió limpia, puedo cantar. 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 Y salió limpia, puedo cantar.